¡Suscríbete! Lloraban de angustia y sin compasión Las dos hermanas de Lázaro Pero el Redentor una cita se dio Y en aquella tumba, oigan qué pasó El muerto se levantó Cristo es el mismo Él nunca cambia Ya de siempre, de su palabra Sólo Él espera Que tú le llames Y de seguro responderá Tengo compasión y poder a ti Haz que yo la vista pueda recibir De pronto el ciego comenzó a ver Y a Jesús con gozo quiso agradecer al Cielo ¡Suscríbete! 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 Siempre Tu palabra Solo él espera Que tú le llames Y de seguro Responderá Responderá